En tu caso, obviamente, uno no se imagina el dolor de perder una madre, tú obviamente lo sabes, y las circunstancias en las que perdiste a tu mamá. ¿Cómo te enteras que tu mami fallece? Me di cuenta, yo estaba en Las Vegas, y yo sentí algo, yo sentí algo esa noche. Fui a Las Vegas porque mi prima se iba a casar, y también explico eso en detalle, más en detalle en el libro. Pero fue una noche muy difícil. En tu libro dice que te bombardearon con el teléfono, y sonaba, y sonaba, y lo tirabas, y que llegó un momento que tú dijiste, algo está pasando. Extraño mucho a mi mamá. Sí, exacto, yo estaba con unos amigos, y yo sentí algo, pero por eso dije, pues vámonos mejor al cuarto, al hotel, y no podía dormir, y me llegaban mensajes, y yo no contestaba, no quería ni ver el teléfono, y ya cuando me habló mi prima, Karina, y es cuando me dijo, tienes que ver el Twitter, porque están diciendo ciertas cosas. ¿Qué pasa por tu mente, chiquis, cuando te das cuenta que tu mami falleció, y como cuentas en el libro, estaban enojadas? Tu mami muere, y ustedes estaban enojadas. En ese momento es donde entra la palabra perdón, porque yo estaba muy molesta con el mundo, con Dios, yo no podía creer. Yo, de Las Vegas a la casa de mi abuelita, que son como cuatro horas, y para llegar sentía que era una eternidad para llegar a la casa de mi abuelita, y yo le decía, Diosito, no me puedes hacer esto, esto no es cierto. No sé, pensé tantas cosas, pero nunca pensé que mi mamá ya no iba a regresar. ¿Qué fue lo más difícil de escribir en este libro, aparte de la pérdida de tu mami, de haber estado enojada con tu mami cuando ella muere? ¿Sufriste de abuso sexual por parte de tu padre, por una mujer? Sí. Eso es una cosa que fue muy difícil para mí, contarla. Pensé muchas veces, lo cuento, no lo cuento, y me decidí contarlo porque es parte de mi vida, es mi historia. No puedo sentirme avergonzada de eso. Dije, pues tengo que contarlo, porque más que nada quiero ayudar a otras jovencitas, o hasta niños, o jovencitos que están pasando por eso. Mi responsabilidad es poder ayudar en lo que yo pueda, y más bien por eso quise escribir el libro, por eso conté tantas cosas. Ese gran secreto que a mí mi mamá lo sabía, no hallaba cómo decirle. Pero creo que es importante, que uno tiene que hablar, y yo tengo esa responsabilidad. Si Dios nos ha dado este lugar, si mi mamá siempre me había dicho, es para poder ayudar al prójimo. Tú en el libro también hablas de que había muchas cosas, una cosa en particular que nunca le contaste a tu mamá, que cuentas en este libro. Que es ese secreto. Exacto. Otra de las cosas que la gente siempre especuló fue, ¿qué pasó que se rompió la relación de madre e hija? Se decía que si tú habías tenido una relación con su esposo, con Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué verdaderamente pasó? Eso sí les puedo decir, que nunca jamás yo no tuve nada que ver con el divorcio de mi mamá, o la separación que tuvieron ellos, no sé qué problemas tuvieron ellos, no sé, yo ya no vivía en la casa, algo que mucha gente tampoco sabía, por eso lo conté en el libro, pero yo no tuve nada que ver con eso, eso nunca, jamás, lo haría a ninguna mujer, especialmente a mi mamá, pero en el libro sí cuento exactamente lo que sucedió, no fue una cosa, fueron muchas cosas, así yo también tuve mucha culpa y también lo cuento. ¿Eso está en el video en el que todo el mundo habla? En el que... ¿Aquí hay un video que todo el mundo... ¿Eso está ahí? Sí, ok, hay un video, pero no lo que se decía en los medios, ¿verdad? Ese video lo tiene mi tía Rosy, lo tiene en un USB, y yo lo vi, y cuando yo lo vi dije, pues qué, ¿por qué? ¿De dónde salió este chisme? Pero no, no nada que ver con lo que se decía, no, nada. ¿Qué crees que le pasó a tu mami por la cabeza en ese momento para dudar de ti? ¿Por qué una madre duda de una hija? No siento que dudaba de mí, yo creo que mi mamá, incluso no fue la primera vez que nos separamos así, también lo cuento en el libro, fue la segunda vez, donde no nos hablamos por dos meses, yo ya sentía que eso ya se iba a arreglar, no creo que ella dudaba, no creo que en su corazón pensaba que yo era capaz de hacer algo así, es que son tanta gente que viene y te quiere hablar y te quiere decir cosas y le echan más salsa a los tacos o le pone de más a las cosas y eso, eso, eso es lo feo, ese es el problema. ¿Tú hablaste con Esteban después de todo este problema? Durante ese tiempo no, no hablé con Esteban, yo hablé con él después del 9 de diciembre, él quiso venir a los servicios de mi mamá, por ciertas razones no se pudo, pero ya de ahí no sé nada de Esteban. Gracias. Gracias. Gracias.